Estimativamente a las 17 horas tuvimos también una intervención por una persona sin vida en el barrio 500 Vivienda, en el ingreso al sector comercial. Ahí un llamado advierte de que había una persona tirada en el lugar cuando concurre personal policial, contacta que se trataría de un hombre que no tendría aparentemente signos vitales. Se llama al hospital local y corrobora de que la persona habría fallecido. No se contratan signos de violencia en su cuerpo, ni tampoco hay indicios en el lugar que hayan... den cuenta de una agresión, ni los vecinos manifestaron que existiera una agresión. Sí nos dijeron de que se trataba una persona en situación de calle, un indigente, que siempre se encontraba en el lugar. Minutos más tarde se hace presente una mujer que manifiesta ser la hija. nos brinda el dato de esta persona, los datos particulares, la edad, y que efectivamente se encontraba en situación de calle. No habiéndose certificado algún grado de violencia en el cuerpo, pero tratándose de una muerte de estas características, se da intervención a la justicia, quien dispone que se le practique autopsia en la ciudad de Neuquén, por lo cual esa misma noche fue llevado al cuerpo forense de Neuquén y esta semana se le va a practicar la diligencia de autopsia. ¿Esa es la demora que causó precisamente el retiro del cuerpo? Sí, sí, lamentablemente se hacen las autopsias en la ciudad de Neuquén y desde allá viene el cuerpo médico forense, la ambulancia y se lleva el cuerpo para hacer, como bien dije, la diligencia esta semana.